Crispación y malestar en la Sierra del Segura. Los vecinos están indignados. Están viendo cómo su monte, su vida y su futuro se calcinan ante sus ojos. Denuncian ineficacia en la coordinación y nula rapidez para extinguir el fuego. Y es que, como dicen muchos, esta es la foto de la vergüenza. De un pequeño conato se produjo un gran incendio forestal. Escuchen atentamente al aviso de la cocinera del campamento. Vale, si los compañeros van de camino, usted no se preocupe. ¿Pero qué compañeros? ¿Que me mandas un camión? ¿Tienes que mandar un irradión? Es que nosotros hemos pasado esta información a forestales y ellos ya deciden lo que envían. Demuestra la falta de coordinación y, por lo tanto, a los vecinos les sobran razones para estar enfadados. El fuego del despropósito. Y si desde el principio se hubiese atajado como se tenía que haber atajado, no hubiese pasado esto. Porque se pidieron infinidad de veces medios, se pidieron medios, infinidad de veces. Y la Junta de Comunidades, como yo mando, y el que manda soy yo, y el otro que manda es el otro, y el otro, y el otro, ni se molestaron siquiera. En las redes sociales nadie se calla por la ineficacia política y la falta de información. Dimisión ya, a que no hay ningún responsable. Falta de previsión, cuánta incompetencia, nadie dimitirá. Luego votamos mejor y hacemos mejor las cosas. Los que gobiernan están en sus casitas. Así va España. Qué falta de información nos están dando estos políticos. Lo único que importa es la foto. Políticos como el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, y el vicepresidente primero de la Diputación, Agustín Moreno, estuvieron hace unos días en Yesté para hacerse la rutinaria fotografía de presencia y después desaparecieron. Pero visto lo visto, mejor que dejen trabajar a los técnicos. Vergüenza. Una auténtica vergüenza. Van a la foto. Van a la foto. Una auténtica vergüenza. Van a una... Una auténtica vergüenza. No conocen el terreno, no saben ni dónde están. Si ellos no saben dónde están. Y son... Pues los mandos que hay en todo esto de los bomberos, pues si son gente de despacho, si ellos no saben dónde atacar. A los lugareños, a los que somos de allí, los que conocemos, el monte, como la palma de la mano, nos desalojaron a todos. Bernardo se refiere, por ejemplo, a estas imágenes. Son del pasado viernes. Efectivos del Infocam esperan órdenes en el puesto de mando avanzado para hacer labores de extinción de incendios. Los efectivos se están dejando la piel estos días en apagar los incendios y los intereses políticos están descoordinando todo el plan de actuación. Lo confirma este trabajador de GACAM. Mira, los primeros días son un caos, totalmente. Porque cada vez que se ha hecho un cambio, un relevo de grupo, se ha hecho el perímetro, son más seguras. No nos hemos recibido relevo, como siempre se ha hecho. Entonces, si estamos para salvar a una población, unas casas, y una vez terminado tu trabajo, te vas, te marchas y no acude nadie a donde tú estás haciendo una labor, entonces, dejas el fuego a la merced de todo. Entonces, esto es un desorden grandísimo. Una desorganización total y les ha venido el incendio muy grande. Los vecinos hartos de la ineficacia de la Junta tomaron ayer las riendas de la situación. Un retén vecinal hizo al menos dos cortafuegos para pararle los pies al fuego y la unidad militar pidió finalmente ayuda a los vecinos para trabajar de forma más eficaz. Otro problema es que no se trabaja suficiente durante el año en la prevención de incendios. En Yeste, sus pedanías y municipios de la Sierra del Segura, se preguntan dónde están las ayudas que la Comunidad Económica Europea entrega al Parque Natural para prevenir incendios y construir infraestructuras. No se puede acceder a las pistas forestales, no se puede, los bomberos no pueden entrar por ningún sitio, no hay balsas de riego, no hay nada. Las balsas, ¿por qué no se hacen balsas? ¿Por qué? Porque así los helicópteros no es lo mismo que un helicóptero tarde cinco minutos en cargar el agua que que tarde veinte. Los hidroaviones tenían que ir al pantano del tranco, es un despropósito, es una auténtica salvajada. Lo de las pistas forestales, eso no tiene nombre, que están ya hechas y no se pueden pasar con los todoterrenos, no tiene nombre. Los vecinos también están hartos de las mentiras y de la falta de información de los políticos respecto al incendio de Yeste. Por eso acudieron al puesto de mando hace unos días en busca de respuestas.